Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente Apuntó el mano, eres tu fan de mi casa, vente, que te saca la gente Estamos ayudando, vamos a mis pasillos, yo, que estamos haciendo el nombre La luz está ahí, dejenme ver aquí arriba abajo, de los interlocuentes Estoy cansado de salir de mi casa, vente, que la música, las diferencias Estoy cansado de salir de mi casa, vente, que no me viene mal a casa Está cansado de siempre, no vivo, la misma historia, la izquierda y la izquierda Pero pieno hasta una tontería, pero su agilito de normalidad Estoy cansado de salir de mi casa, vente, que te saca la gente Estoy cansado de salir de mi casa, vente, que te saca la gente Déjenme digan si no estás en que está, nunca me desplaza Pero hasta cuando tenemos una supermiga, que busca la verdad Está cansado, hay un horror invitado y ahora nunca hay fecha Está durado, entonces yo se ha llevado el grupo a policía Estoy cansado de salir de mi casa, vente, que no me viene mal a casa Estoy cansado de siempre, no vivo, la misma historia, la izquierda y la izquierda Estoy cansado de salir de mi casa, rompo el disco de normalidad Estoy cansado de siempre, no vivo, la izquierda y la izquierda Estoy cansado de siempre, no vivo, la izquierda y la izquierda de la hora, y con un buen vas a ponerlo, te abro y vuelvo una receta de recuerdo. Pero trae el puñadito con zapatillas que no me piden más, al pasar, mi fracasado es siempre lo mismo, la misma historia y de noche a los días, de las heras de esta tontería y de los bolsitos de normalidad. Pero admite el puñadito con zapatillas que no me piden más, al pasar, mi fracasado es siempre lo mismo, la misma historia y de las heras de la torre, y de los bolsitos de compassionate y de los bolsitos de normalidad. Me voy a ver, mírame, mi beso, yo no me río, yo no puedo matar ya